hola qué tal es el gamer bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de kakelemo rpg en esta ocasión les quiero enseñar cómo usar el sistema de ventas el sistema market o tienda del dp ahora vamos a ir al barco estoy en muro al banco estoy en muroria en mi casa al frente al rival rey vamos a ir al banco en el banco cuando entren al banco le dan clic le dan clic a donde dice mercado o market dependiendo del idioma en que lo tengan cuando abren cuando le dan clic sale una ventana nueva en esta ventana hay dos opciones comprar y vender y un buscador abajo donde dice todos el buscador ahí ponen el nombre del producto que quieren vender o que quieren comprar y les sale lo seleccionan y luego se vienen a la pestaña donde dice comprar o vender recuerden buscador ponen el nombre del ítem y se vienen a la parte donde dice vender si es lo que si es el caso si quieren vender el ítem cuando usted le dan clic en vender salen algunas ofertas cuando usted le dan el clic en comprar hay algunas personas vendiendo el ítem ahí ustedes se pueden guiar con el precio sobre el precio del ítem entiende si ustedes dan comprar salen algunas ofertas de otros jugadores vendiendo el ítem si ustedes le dan vender ahí salen una oferta de los jugadores comprando el ítem ahora una cosa que les quiero decir para crear una nueva oferta a juro hay que ser premium cuenta premium pero esto no quiere decir que no puedan vender un ítem ustedes se meten en la parte de vender luego que tienen el ítem seleccionado se meten en la parte de vender donde están las ofertas de venta aquí ustedes le dan donde dice vender vender y venden sus ítem sin problema pero no pueden crear oferta nueva ese es el único problema si no eres premium pero no es mal de morirse es normal ustedes llegan un punto un 20 o un poco más barato si lo pueden conseguir pueden conseguir una venta por el chat comprar y le dan ve le ofrecen el producto en un precio más elevado y lo pueden ganar un poco más mejor porque siempre los precios que están aquí son un poquito bajos así que no se los recomiendo mucho pero si puede crear una oficina son cuenta premium pueden crear una oferta y le va a ir bien le va a ir bien crear su oferta pum pum así como lo estoy enseñando acá y listo en comprar si quieren poner una oferta nueva tienen que ir a la zona de vender cuando lo están en la pestaña de vender este le dan nueva oferta y agregan el monto la cantidad de ítem quiere vender y el monto que usted lo quiere vender por ítem ahora si quieren poner una oferta para comprar para comprar ítem tienen que ir a la pestaña comprar ahí le van a dar clic a la pestañita que dice nueva oferta en esa pestañita ustedes van a ir van a poner la cantidad de ítem que quieren comprar y ahí mismo la arroja el monto entiende le dan nueva oferta y le ponen la cantidad de ítem y ahí mismo la arroja el monto de dinero que ustedes tienen que poner y ahí ya tienen una oferta para comprar ítem más barato quiero explicarle una cosa si ustedes quieren poner a vender un ítem ajuro tienen que estar adentro del banco si no está dentro del banco no le va a aparecer en el sistema ajuro tiene que estar dentro del banco todos los ítem que quieran vender tiene que estar adentro del banco todos los ítem que ustedes compra llega en el banco todos 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 este este sistema es muy bueno y muy recomendable a la hora de vender un ítem porque a veces los precios no en npc ustedes los venden y yo les recomiendo que antes de vender un ítem por npc revisen aquí pues de repente sea un ítem valioso y se obtenga un poco mayor de valor aquí y lo pueden vender simplemente este bueno amigos espero que les guste el vídeo le ha gustado le sirva de algo este lo voy a también quiero decir que este sábado hoy hay un evento va a haber un evento de experiencia de 24 horas 24 horas de voz experiencia aumentada de los comentados y todo eso espero que lo disfruten y bueno amigos sin más nada que decir hasta luego y recuerda siempre de suscribirte a mi canal y activar la campanita que me estaría apoyando muchísimo muchas gracias y hasta luego nos vemos en un próximo vídeo